Oye papá, se juntaron los tres, rompiendo corazones y cantándole al amor. Esto es Wilson King, no vencí, y quien más fallece y paja. Ay amores, esa es la rebelión, sabes, con el cirujano del sonido, Ronnie J. Eres prohibida pero sabes que te amo, pero escondida nos amamos de verdad. Cuando salimos a la calle de la mano, mirando a todos lados, alguien nos puede chequear. No, no, no te des por vencida, que este amor lo vamos a lograr. No, no, no te des por vencida, que este amor lo vamos a lograr. Mi amor. Quisiera tenerte, quisiera abrazarte, decirte al oído que te estoy amando. Pero en silencio te estoy pensando, es que no puedo tenerte, estoy llorando aquí. Solamente te entrego mi alma, para que me recuerdes y no puedas olvidar mi amor. Enamórate mami, que esto es machata pura. Para que no lo estés. Así que, somos tú y yo, acorralados en el amor. Ay amor, triste maldad, lo que sucede en la vida cuando se ama de verdad. Ay amor, pronto será, que nos juramos para siempre por nuestra felicidad. Vámonos ya de aquí mi amor, donde no exista nadie. A una tierra prohibida en cual yo pudiera amarte. Donde no haiga más secretos ni interrupciones. Ay mujer, por ti me muero y deja ya todo este infierno. Por favor, mi vida se ha hecho un martirio. Tantas mujeres que me buscan, pero de ti es que me fijo. No sé por qué te tengo este cariño. Amor inmenso que nunca pude olvidarlo. No, 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 no. Quisiera tenerte, quisiera abrazarte, decirte al oído que te estoy amando. Ay amor, triste maldad, lo que sucede en la vida cuando se ama de verdad. Ay amor, pronto será, que nos juramos para siempre por nuestra felicidad. Ay amor, triste maldad, lo que sucede en la vida cuando se ama de verdad. Ay amor, pronto será, que nos juramos para siempre por nuestra felicidad. Ay amor, triste maldad, lo que sucede en la vida cuando se sabe de verdad. A ver creci executed en la vida cuando se 반ispД al oído que se及ó de verdad. La verdad es que nos juramos para siempre por nuestra felicidad. Con el cirujano del sonido John 有�idelity. Amor inmenso que no se v понятно, sea un��서 para siempre por nuestra felicidad. Que nos 읽en quien Isaiah Francis, develop a siempre por nuestra alcance. appd butterland, advanceix al oído que lo sabes.